El manejo de los residuos peligrosos no solamente se da en las grandes compañías, muchos ciudadanos lo vivimos a diario. Un ejemplo de esto es el aceite usado por motos y automóviles. ¿Cuál es el manejo que se le da a estos de acuerdo a la normatividad ambiental? Es el cuento que les traemos desde Cartago, en nuestro Cuento Verde de hoy. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Poca gente conoce cuál es el destino del aceite usado de su carro una vez hace el cambio. Sin embargo, este producto es un residuo considerado peligroso por las afectaciones que pueden llegar a causar al medio ambiente y a la salud humana. Anteriormente, estos desechos se disponían por las alcantarillas o terminaban encañadas. Hoy, la CBC trabaja en todo el departamento para que este residuo tenga un buen manejo. Bueno, ahora ya sabemos que es responsabilidad de todos preservar el medio ambiente. Para esto se han creado estrategias de autogestión ambiental para regular los sitios de disposición final de los residuos peligrosos que se ocasionan en las estaciones de servicio, como es este caso, que son los aceites usados, los filtros, los trapos con los que también quedan impregnados de esos hidrocarburos y también los lodos que son sacados de las trampas de grasas que se obtienen de los lavaderos de los autos. Estos lodos deben ser también dispuestos en un sitio adecuado para su secado y luego ser entregados a un transporte que tenga licencia ambiental para recibir estos residuos peligrosos. La CBC realiza visitas de control, buscando generar conciencia en los dueños de los establecimientos y ayudando técnicamente para que las instalaciones se construyan adecuadamente. Primero que todo, procedemos cuando el cliente llega a la zona de lubricación, ese aceite que sale de los carros se echa en un tarro recolector que tenemos, de ahí se basea un balde y tenemos una pieza especializada para echar todo el aceite quemado que se llevan varias canecas y mensualmente estamos llamando a una empresa a la que tenemos que se lleva todos los tóxicos, todo lo que tenemos de aceite quemado, los filtros que se saca del vehículo, eso con el fin de no contaminar, de tener todo muy aparte de lo que es la empresa. La CBC realiza visitas de seguimiento y control constante a todos los generadores de residuos peligrosos, no solo a las estaciones de servicio, sino también a los centros de salud. Pues estos residuos peligrosos no deben ser dispuestos en la basura como normal, sino que deben ser transportados por alguien especial que tenga licencia ambiental y además los generadores deben cumplir con una normatividad ambiental, como es el almacenamiento de estos residuos. Estos residuos deben estar en un sitio exclusivo para residuos peligrosos, deben estar protegidos de las aguas lluvias y además de evitar posibles accidentes por sus derrames. Es claro que desconocer la normatividad no nos exime de cumplir con las responsabilidades que aquella obliga, por eso es importante que los ciudadanos y empresarios conozcan primero los procedimientos y no se hagan a sanciones que puedan generarse por el incumplimiento. La autoridad ambiental, después de sus seguimientos, ellos verifican el cumplimiento de las obligaciones a sus generadores y la autoridad ambiental puede realizar sancionatorios, en este caso pueden ser amonestaciones o hasta cierre del establecimiento. Es importante hacer este trabajo porque necesitamos cuidar el medio ambiente y así lo vamos a lograr y también necesitamos cumplir con todos los reglamentos que cumple la ley y creo que los estamos cumpliendo, los estamos cumpliendo. En procura de mantener nuestros recursos naturales es importante que las responsabilidades se compartan y como ciudadanos tomemos la iniciativa de la protección y del cuidado de nuestro medio ambiente. Si desea conocer más sobre el manejo de los residuos peligrosos, comuníquese con la oficina de la Corporación al teléfono 214-2188. El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5 es dulce. PS2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo. Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.